Hola amigos, bienvenidos a este tu canal. En el programa de hoy estaré hablando de un tema que me han pedido en otras ocasiones. Voy a hablar de la parálisis de sueño y cómo salir de eso. Hay personas que hemos experimentado ese fenómeno. Científicamente tiene su explicación y en el ámbito espiritual tiene su explicación también. Cuando yo traigo un tema es porque me lo han pedido y porque personas se sienten preocupadas por ese tema. Y yo no puedo hablar de un tema si yo no he pasado por eso o si yo no pudiera explicarles a ustedes de qué se trata, cómo se trata y cómo se puede combatir cierta cosa. Me gustan los temas así, me gustan los temas profundos, me gustan los temas que hablen de cosas para ayudar a los demás. Me gustan esos temas. La parálisis de sueño es una situación catastrófica para todo aquel y sobre todo horrorífica para todo aquel que la haya experimentado. Así que no te pierdas de este video programa y sigue viéndome para que te enteres de lo que es, de lo que se dice científicamente que es, cómo salir de eso y lamentablemente no puede prevenirse. Pero sí se pueden tomar medidas de precaución. Así que no te lo pierdas, este es tu canal. La parálisis de sueño, según una explicación científica y se puede encontrar también en Wikipedia, dice que es cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo. La parálisis de sueño es un fenómeno por el que se produce un despertar incompleto de la persona. Dicen que dormir boca arriba lo causa problemas de sueño, personas que trabajan de noche, falta de descanso y según la ciencia a veces se producen alucinaciones, imágenes intensas, auditivas y tactiles. Se dice que el más del 60% son por causas naturales, causas aparentes de uso de equipos electrónicos como laptop, tablets, televisores inteligentes, prendidos mientras la persona duerme. Las parálisis de sueño que son espirituales van acompañadas de sucesos más perturbadores. Por ejemplo, la persona experimenta parálisis de sueño acompañada de moretones, rasguños, arañazos, golpes, a veces se mueven objetos como las sábanas, almohadas y personas han escuchado incluso ruidos en su cuarto y han visto personas paradas en ventanas y en otras áreas de su habitación o del lugar en donde se encuentren. Hay personas que han experimentado ver sombras negras, sombras de humo, he visto que incluso personas dicen que son abducidas por extraterrestres, etc. Miren, yo he visto personas que me han contado que han tenido parálisis de sueño tan catastróficas que no han podido conciliar el sueño en semanas, que tienen terror, pánico para dormir. Hay personas, en mi caso, he pasado por situaciones en donde he visto cosas horroríficas las cuales no voy a mencionar porque de verdad es feo mencionar eso. Casi siempre yo en otras ocasiones he sentido como que cuando eso va a venir, pero a veces uno está tan cansado que se queda dormido. Hay personas que me dicen que no se atreven a dormir de día porque dicen yo duermo de día y eso me va a dar. Hay personas que dicen me da por la noche exactamente cuando estoy durmiendo. Hay personas que dicen no, exactamente cuando me estoy levantando es que me pasa. Y en otros casos yo les puedo decir que la última parálisis de sueño que yo tuve, que sinceramente no se lo deseo a nadie, vi algo, vi algo que en lo cual no puedo explicar lo que es. Es como una nube negra y también me levanté, que se lo enseñé a mi mamá, le dije ¿qué es esto? Parecían unos aruñazos en rojo, en rojo en el brazo. Mire, hay personas que oran, personas pastores, personas cristianas, personas católicas, personas que buscan de Dios, personas que no saben ni quién es Dios. Esto le pasa a cualquiera, es algo que no tiene explicación moral en el ámbito de respeto por un ser humano. Sea lo que sea que esté pasando, no tiene respeto. Imagínense si le pasa a un niño. Sí vi un video de una persona hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás en Netflix que explicaba sobre la parálisis de sueño. Y científicamente hablando estaban diciendo que cuando eso te está pasando tú tienes que mantener la calma, la serenidad. Porque casi siempre usted sabe que despertó, pero no se puede mover. Y en muchos casos se ven siluetas, se ven figuras, pasan cosas, pasan situaciones. Usted tiene que mantener la calma. Es difícil porque está pasando por un momento terrorífico y horrorífico. Pero la manera de salir es, en la mente, usted ora cualquier oración que usted sepa. Si usted sabe el Salmo 91, deben de aprendérselo porque deben de decirlo cada vez que pasen algo así. Porque ese Salmo habla sinceramente del poder del Altísimo. Del Altísimo. Es un Salmo que se conoce como un Salmo de protección antes de acostarse a dormir. Y en otros casos de personas que no saben qué hacer y quieren salir de eso, pueden empezar a mover el dedo meñique. Que es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Y al usted tratar de mover, aunque sea un dedito, si puede mover el meñique, le digo el meñique porque es el más pequeño. Por eso usted puede tratar de mover alguna parte de su mano. Usted va a despertar al cerebro inmediatamente y a su cuerpo va a haber una conexión entre físico, entre cuerpo y cerebro. Y entonces el cerebro y el cuerpo se ponen en órbita para que usted pueda levantar. Casi siempre se levanta la persona aturdida, atolondrada, cansada, desmejorada, porque ha pasado por un momento catastróficamente horrible y terrorífico. Así que ese es mi consejo para las personas que me pidieron que hablara sobre este tema. Usted va a tratar de mover una parte de su cuerpo, la que sea, debe de ser las manos. Porque las manos están bien conectadas con todo nuestro sentido, con todo nuestro cuerpo. Especialmente con muchas áreas del cerebro. Y al usted mover cualquier parte de las manos, automáticamente usted se va a poder levantar y usted va a poder salir de ese evento catastrófico. Así que yo espero que este video haya sido de tu agrado, haya sido de tu ayuda. Que te acuerdes de él cuando estés pasando por una situación así para todas las personas que pasan por ese evento. No todo el mundo pasa por eso. Hay personas que dicen que ponen su cabeza en la almohada y duermen como angelitos. Bendito sea Dios, dale gracias a Dios por eso. Pero hay otras personas que son más sensibles, son más atacadas. Y son personas como yo, como tú, que pueden pasar por un evento así. Y no significa ni que estés en pecado, ni que andes mal, ni que estés bajo un ataque demoníaco extremo que vayas a perder la vida o que seas una persona descuidada porque nada tiene que ver con eso. Hay cosas en este mundo misteriosas que no podemos explicar, pero sí, sí podemos salir de todo lo que nos pasa porque el Señor siempre pone en nuestro camino personas que te pueden ayudar y que te pueden dar un consejo. Especialmente personas que siempre estamos leyendo y personas que siempre estamos orientadas a la lectura que nos invita la lectura a comprender, analizar y entender por qué pasa ciertas cosas o por qué suceden o cómo podemos salir de eso. Yo sí les puedo decir personalmente que yo he pasado por eso y he orado, he salido en ocasiones rápido, pero en ocasiones porque eso dura a veces de un minuto hasta tres minutos. Tres minutos es mucho tiempo, en una agonía de terror, de terror. Y cuando usted trata de mover un dedito, sale inmediatamente. Y así, ese es mi consejo para que ustedes puedan tenerlo y se acuerden de él en un momento de agonía de esa índole. Así que si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, deja un like para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y este ha sido mi programa. Así que me despido con un beso. Un fuerte abrazo. Se les quiere de todo corazón. Bye. I'm gonna make something great.